Mi vestido Ash, algo el vestido de esa maldita de Hortensia Tu mirada tiene que ser profunda, cero sonrisas Más bien míralos con arrogancia, con desprecio Es lo que gusta, ¿me entendiste? Sí, perfecto Magali, Magali, ya sale el vestido de esa pesada Ay, ¿cómo es? No tienes ni qué preocuparte, son puros Olani Ya sabes que Hortensia siempre ha sido Olani Sí, ya sé, pero Hortensia es la consencida de la directora Pero esta vez tú ganas porque ganas Magali, Magali, ya casi te toca, ¿ya estás lista? Sí, ya voy, maestra, ya voy Ok, me toca, me toca, me toca Ya sabes, te quiero profunda, altiva, arrogante Cero sonrisas, por favor Ahí voy, ahí voy, vas, vas, vas Eso, eso, así Arrogante, más altiva Eso Me está haciendo perfecta ¡Qué emoción, amiga! ¡Vas a ganar! El desfile estuvo pasable No parece que lleven seis meses en la Universidad de la Moda Bueno, hubo jóvenes que lo hicieron muy mal Y otros que lo hicieron más o menos, ¿eh? Francamente, jóvenes, yo esperaba mucho más Porque ustedes fueron los seleccionados del grupo para participar en este desfile No entiendo En fin Indudablemente, el mejor diseño La mejor creatividad Y quien mejor usó la paleta estacional El color, la tela y los accesorios Fue Magali Ella es la ganadora ¡Hurra, hurra! ¡Me llamo a mí! Señorita Merely se cigarro Cálmese, por favor, ¿sí? No interrumpa a la directora Sí, sí, perdón Acompáñeme, maestra, por favor Sí, señora ¡Ah! ¡Ay, gracias! Te dije que ibas a ganar Salud por el punto extra del semestre que te ganaste Eres la mejor amiga Salud ¡Ay, Ernesto! Me espantaste, tonto ¿Qué ganas las tuyas de llegar siempre? Así estás viendo que estoy muy nerviosa Me enteré que ganaste y vine corriendo para festejar contigo, mi amor Sí, sí, gané Tengo el punto extra y también me quedé con el chavo Vamos a festejar por mi chava Hoy sí nos enfiestamos Salud, por mí Por mí ¿Qué haces de terminar la fiesta? ¿Qué plan? ¿La seguimos en otro lado o qué? No, ya vámonos Ay, sí hay que seguirla, Berenice Habíamos creado que iba a ser festejo de chicas Y yo te ayudé madrugadas y madrugadas a surcir la falda Así que ya vámonos, porfis Bueno, sí, tienes razón Se lo prometí y tengo que cumplir mi palabra Pero te veo después, ¿sí? Está bien, chiquita Yo también llamo a mi casa Si me queda donde voy Me duele una ventana ¿Viste la cara de toro amarrado que te están echando, Hortensia? Sí, creí que me iba a matar Esa mujer me odia Voy a colgar el traje del triunfo ¡Eh! Yo voy por el alcohol La verdad sí me quedó padrísimo ¿Verdad que está increíble, virgencita? Mañana mismo le hablo a mi mamá para darle la gran noticia Ahora sí, vamos a brindar Por el triunfo Me ha hecho peña porque no me alcanzó para comprarla Pero es un sitio espumoso ¿Cómo? ¿La compraste? Sí, para que veas que siempre estuve segura de que tú ibas a ganar, amiga Hazme los honores Ok Me mojé toda con vino Bueno, dicen que es de buena suerte mojarse con vino Así que, que me moje el vino Que me moje el vino Ay, amiga, pero tú no lo necesitas Tienes mucha suerte Una siempre necesita de la suerte Siempre Eso sí, amiga Salud Vas a ser mía Mía El departamento es muy amplio Tiene todos los servicios Está en muy buena zona Y aparte le da mucha luz Oiga, pero no tiene ni cortineros Bueno Es que no sabemos lo que vas a querer Si cortinas o persianas Y preferimos que el cliente pague esos gastos Las dos recámaras están súper Ven a verlas ¿Podemos? Sí, vayan A ver Mira Es mi vestidor de ensueño Pues ya no dudes más Vamos a quedarnos con el departamento Híjole, Berenice Es que no sé Está un poquito caro Pero lo vamos a pagar entre las dos Sí nos alcanza Y aparte está muy cerca de la uni Sí, sí, porfis Ay, no sé ¿Ya decidieron? Bueno, no sé Todavía lo estamos pensando Les comento que justo ahora Me acaba de llamar la persona De la siguiente cita Y me está esperando abajo ¿Lo ves? Está muy cotizado Porque está mega Nos lo van a ganar luego Luego, si no lo agarramos ya Bueno Está bien Nos quedamos con el departamento ¡Magnífico! No te vas a arrepentir, amiga Ya lo verás Listo Se ve hermosa El closet con toda mi colección Ah, mira Debe ser tu colchón Sí, sí, sí es mi colchón No ocupo por el elevador Y lo tuve que subir cargando Bueno, ayúdenme Que pesa mucho Ay, pobre Sufre mucho El debilucho Ay, no se pesa Ay, no se pesa No se pesa Debe ser tu colchito No se puede Venga, venga, venga Aguántame, aguántame Aguántame, aguántame Eso es ¡Québrate, québrate! Ok, ahí va Ahí va, ahí va Venga, veña Uno, dos, tres Se cayó mi maleta Oye, no estaba tan pesado Pero sí me cansó Ay, ya no puedo más Ay, Ernesto Qué poquito aguantas ¿De qué te sirve tanto ir al gimnasio? No, 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 así aguanto Pero subir cargando este colchón Cansa a cualquiera Yo no hubiera podido subir Ni un solo escalón Cargando este colchón Ahorita vengo Voy por unas tijeras ¿Pero para qué? Si tenemos uñas O sea, a darle A darle Una, dos, tres ¡Ah! Ay, ya no puedo más Ay, igual yo estoy Que no me sostengo Está padrísimo el depa, ¿eh? Sí La verdad debo reconocer Que Berenice hizo muy bien Al convencerme Y está un poco más cerca De mi casa ¿Y eso qué, menso? ¡Auch! Décimo primer mandamiento No estorbar Me voy ¡Auch! ¡Eres una tonta! Oye, eres un lindo Por haberme traído mi colchón Neta, mil gracias Bueno, gracias a mi papá Que tiene camionete Y puede traértelo Bueno, gracias a los dos Entonces Óyeme, ¿qué te pasa? Me lo merezco Cargué el colchón O sea, ¿me estás cobrando el favor? No, claro que no Tú tienes novia, Ernesto Y yo respeto No me vuelvas a besar, por favor Ya te dije que troné con Hortensia Ya no somos novios Créeme Lo voy a creer cuando lo vea Con estos dos ojitos Mientras tanto, cero besitos Porque si no, la próxima vez Te vas a ganar una súper cachetada ¡Ey, chavos! Mi rey acaba de llegar Y nos invita a los tacos ¿Cuál rey? Si tú no tienes novio Él no lo sabe Pero de que va a ser mi novio Va a ser mi novio ¡Vámonos a los tacos! ¡Vamos! ¡Ay, sí, me muero! Buenos días, virgencita ¡Berenice! ¡Hora de levantarse! No quiero Déjame dormir otro ratito ¿Qué otro ratito? Ni qué nada, Berenice ¡Párate! Otro ratito, sí ¿No? Tenemos clases de tendencias Y ya sabes cómo se pone Pietro Cuando llegamos tarde Pietro, Pietro Ay, ¿por qué serán así Los gays de inventados? El propio se debe llamar Pedro con tal seguridad Y él se pone Pietro Muy de cacheno Entonces yo me voy a llamar Very nice Muy bien, very nice Pero ya, apúrale Ay, no, me vale Voy a echar otra pestañita Cinco minutos, ¿sí? Bueno, solo lo que yo he preparado café Pero ya, córrele, floja Qué bárbara Bueno, habrá que poner Aunque sea una sábana ¿Qué dijiste? Que habrá que poner Aunque sea una sábana En esta ventana Ay, no Ni quien nos vea Eh, no sé Tenemos un edificio enfrente Ajá Ay, no seas paranoica Aparte, si nos ven Se van a enamorar De mis carnitas Ay, sí, tú Ándale Voy por mi café Ya estuvo que otra vez No llegamos a la clase de Pietro Ya sé El maestro Pietro Se va a poner a rabiar Y nos va a matar Córrele, córrele Vámonos Ay, perdón Perdón Lo que hoy está de moda Son los estampados étnicos Este print viene pegando muy fuerte Y está presente En las pasarelas internacionales Esta es la tendencia Que debemos seguir Muy bien, Hortensia Tú vas a llegar muy lejos Vas a ser una gran diseñadora Tu nombre va a ser una gran marca Reconocida y carísima Carísima, Hortensia Ya las vi Berenice Magaly, fuera de mi clase Ay, pero maestro Es que no Pero nada Fuera de mi clase Las vi se estaban burlando de mí Fuera Fuera Continúa, Hortensia, por favor Para mí fue más que claro De quién te estabas burlando en clase Te estabas burlando de mí, Magaly Mira, no quiero discutir contigo Simplemente no me caes bien Y punto No hay nada que discutir Entiendo perfecto Que no te caiga bien ¿Sabes reconocer que yo Voy a ser una gran diseñadora En cambio tú? No, fíjate No te caes mal Porque eres tosca Bruta y fea Mira gorda ¿A quién le dices gorda, perdón? A ti, por supuesto Que me imagino Que te vas a dedicar A las tallas grandes Bueno, yo no quiero Seguir perdiendo el tiempo Con ustedes Ahí se ven Magaly ¿Y a qué hora quedó Ernesto De pasar por ti? Sí, estamos hablando Del que era, tu novio Que va a venir por mí, amiga Ahí te ves Vente Ya estoy lista Antes de irnos al antro Ayúdame a poner esta sábana No estás de intensa, amiga No es intensidad, Berenice Es que no podemos estar Sin cortinas Con esa ventanota Ya sé Pero tiene que ser ahorita Ya estamos arregladas Bueno, tienes razón Pero regresando del antro Lo hacemos, ¿ok? Ándale, vamos Está súper Sí, tanto que ya quiero bailar Mis zapatos no dejan de moverse Ven, vamos a bailar Espérame, espérame ¿Me la sostienes? Decirlo, primer mandamiento No estorbar Me gustas mucho, Magaly Y en verdad quiero que seas mi novia Tú también me gustas, Ernesto ¿Pero qué onda con Hortencia? Ya te dije que no hay nada Entre nosotros, créeme, ¿sí? Anda, Magaly Dime que sí quieres ser mi novia, ¿sí? Bueno, está bien Sí quiero ser tu novia, Ernesto Sí quiero ¿Qué haces besando a mi novio? Tú ya no somos nada, Hortencia Ya no somos novios Entiéndelo Yo te sigo queriendo Te sigo amando, Ernesto Pero yo no Ya déjame en paz Ya no quiero saber nada de ti Nada Vamos por Berenice Que aquí la fiesta ya se acabó Berenice Vamos Ay, otra vez como siempre No ligué Me voy a dormir Ahí se ven Adiós Espero que te haya quedado claro Que yo ya no tengo nada con Hortencia Que la quedamos a ti ¿Sí? Ya me quedó claro Ahí hay alguien ¿Qué? ¿Dónde? Ahí, en esa ventana Ahí no hay nadie Sí, yo vi a alguien No, no hay nadie Es que yo te juro que vi a alguien Que nos estaba viendo desde esa ventana Pero todo está apagado Seguro fue tu imaginación ¿Por qué no? Mejor me dejas darte otro beso Y así te olvidas de todo Anda, ven Sí Tienes razón Seguro fue mi imaginación Me gustas mucho Tengo que saber quién eres Estás buenísima Joven 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 ¿Qué quieres, estúpida? ¿Por qué traslaste a mi cuarto? Es que, pues, su mamá me pidió Que lo despertara para que se fuera a la escuela ¡Vete de aquí! ¡Lárgate! ¡Ya lárgate! ¡Estúpida! Vaya, qué bueno que te levantaste Espero que hoy sí vayas a la escuela Varo Varo, Varo ¿Qué no tienes otra palabra? ¿Quieres que vaya a la escuela sí o no? Toma Doscientos pesos No tengo más Muero por ir al curso que Miguel Kors va a dar aquí en la Ciudad de México Sí, amiga Vesta el superín No por nada es uno de los diseñadores de moda más importante de los Estados Unidos Hoy mismo voy a pagar el curso para no quedarme sin lugar ¿Quieres que también pague el tuyo? Ay, amiga ¿Qué más quisiera yo? Pero, pero ando súper bruja Mis papás ya no quieren mandarme ni un peso extra Porque dicen que literal me lo como No te preocupes, amiga Yo te paso todos los detalles del curso ¡Córrele! El análisis de las tendencias no estudia solo la moda Sino todo lo que pasa socialmente en el arte, el consumo, la arquitectura, la decoración y el mundo textil Pali, Pali, ¿qué le pasará a la naca de Hortensia? Este análisis proporciona las herramientas para la proyección del futuro Y así podamos controlar y predecir las tendencias Que como saben ustedes, el mundo de la morra van Usa el vestido para que veas que la foto es reciente Es decir, de anoche que lo dejaste solito en el antro Y Ernesto se fue conmigo ¡Acepta que te gané! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!